Hola, bienvenidos a Brain Movies, este otro episodio y hoy les estaré hablando sobre la película Spies in Disguise o Espías en Disfraces. La película se trata de un espía llamado Lance Sterling que va alrededor del mundo deteniendo villanos y salvando vidas, pero también cuenta la historia de un pequeño y joven niño llamado Walter Beckett que se convierte como en amigo y ayudante del espía Lance Sterling. Esta película es muy graciosa y yo creo que si llevan a sus hijos les va a gustar un montón. La animación es excelente, los personajes son excelentes, los colores tienen muy buen villano, excelente. Hay escenas muy graciosas en esta película como cuando el espía sin querer lo convierten en una paloma, pero también además de ser una película de acción y de espías tiene lecciones importantes como la amistad, el trabajo en equipo y aceptar la ayuda de otros. Esta película yo le doy 5 puntos ya que es muy buena y como dije es de acción pero es para niños y animada. Y yo creo que si ustedes llevan a sus hijos a verla les va a gustar mucho, mucho y tal vez aún más como me gustó a mí y eso es hoy en Brain Movies. Espero que les haya gustado este episodio y que les haya gustado el primero. Los veo en la próxima. Adiós. Adiós.